Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os tenéis que meter en Montestín. Hay gente que ya la ha hecho ya porque está explicado en un vídeo que os mandaré junto al correo con el enlace a las tareas que he puesto ahí. Tienes que meter aquí. Ahora mismo no, por favor, ahora mismo no. Apaga los monitores. Os tenéis que meter aquí. Esto lo tenéis que hacer en casa. Entrar. Os tenéis que dar de alta, ¿vale? Registro. Os tenéis que registrar con una cuenta de correo. Puede ser la del instituto. Aquí no prohibimos nada. Puede ser la del instituto. ¿Vale? Os registráis. Cuando esté registrado me va a salir a mí. Y yo os voy a poder dar de alta como editores. Cuando os registráis os dais de alta como usuarios normales. Y entonces yo puedo entrar donde os voy a enseñar ahora. Y os podéis dar de alta como... Y ya os doy de alta como editores y podéis empezar a crear páginas. ¿Qué es lo que voy a explicar ahora? Hay gente que lo ha hecho ya. Hay un vídeo que os juntaré por si no os enteráis. Pero es muy fácil. Os habéis dado de alta en Instagram. Lo mismo. ¿Vale? Os mando un correo. Lo devolvéis. Y ya está. Si alguien no sabe hacerlo... Bueno. Sigo. Yo me voy a meter como... Como administrador. ¿Vale? ¿Para qué? Para editar la página. Si me deja. Cuando entréis vais a entrar así y os va a salir algo parecido a esto. No os va a salir esto cuando os tiráis de alta como editores. Pero os va a salir algo parecido a esto. ¿Vale? Y yo quiero que creéis una página. Hoy vais a hacer los últimos 10 minutos lo que vais a meter en la página. Pero yo voy a hacer la página. Voy a hacer la entrada. No es una página. Es una entrada. En un blog. Y esto al final es un blog. Lo que tú pones se llaman entradas. También se pueden crear páginas. Y yo lo que voy a hacer esta tarde es coger todo lo que hacéis y crear una página para tenerlo todo dentro. Entonces voy a crear una página que se va a llamar. Primero va a ser dato. Luego una página para cada asignatura. Y en esa página van a aparecer las entradas que vayáis creando cada grupo del tema que hagáis. De educación física. Ah, de educación física no es de legión. Entradas. Esto sí lo tenéis que hacer. Añadir nuevas. ¿Qué creéis que necesita la gente saber del tema que habéis elegido? Por ejemplo, yo voy a elegir... No sé qué elegir. ¿Les ocurre algo bonito? No. No, a ver. ¿De música? Ustedes no de música. No, tampoco. Lo voy a hacer esta gente. Matemáticas. Vectores. O yo pondría matemáticas. Primero bachillerato. Vectores. Esto es el título. No estáis atentos. No estáis atentos. No estáis atentos. No estáis dentro. Yo lo primero que haría sería explicar. Poner un poco de texto. ¿Qué son los vectores? Vectores. Esto lo hago yo. Vosotros no podíais hacer esto. Vosotros tenéis que escribir algo. Que para eso lo habéis dado. Entonces, cogí los apuntes del profe o de la profe. Copié cuatro o cinco líneas. Vamos a ver. Mi idea es hacer lo mínimo para que uno que se meta aprenda. Ya está. Y hoy yo me quiero meter aquí y aprender. ¿Qué son los vectores? Vectores. Primero bachillerato. Venga. Esto. Que no me voy a coger todo esto. Pero voy a coger un poquito para que sepáis lo que tenéis que hacer. Nada más. Hay que poner un poquito de texto. ¿Vale? Luego, ¿qué pondría yo? Pero, imágenes. ¿Ok? Para meter una imagen. Bloque. Una página de vuestra forma por bloque. Aquí son los más habituales. Pero aquí tenéis. No sé si tenéis bloque para meter. Yo os voy a enseñar a meter tres o cuatro. Que son los más habituales. Texto. Imágenes. ¿Qué imagen meto de vectores? A ver. Galería. Uy, nos viene imagen. Qué raro. Da igual. Lo pongo aquí. Imagen. ¿Qué imagen pongo de vectores? Voy a poner una imagen por enseñar. Mete una imagen. ¿Qué problema tengo con las imágenes? Que no puedo meter imágenes. Que tengan derecho de autor. Le doy herramienta. Derechos de uso. Creative Commons. Y de... No hay. No hay. ¿Qué hago? Esa no me vale. Pero bueno. Ya está. Para lo que yo quiero no me vale. Sí vais a encontrar. Donde más vais a encontrar imágenes en Wikimedia. Wikipedia. Wikimedia son las imágenes de Wikipedia. Ahí sí vais a encontrar. Copiar imagen. ¿Me deja pegado o no? No. La tengo que guardar. Por eso. En estos 10 minutos. Lo que vais a hacer. Descargar las imágenes. Y el texto. Para llevarlo. Para luego ponerlo en... En el sitio. Montesting. Vectores. Oh. Esta no sé si se va a poder poner o no. ¿Por qué? No está ahí. No está ahí. Está ahí hablando. No está ahí. ¿Por qué no se va a poder poner? No lo sé. Yo creo que no. Montesting. Vectores. Es un archivo SVG. Que es un vector. ¿Ve? Lo siento. No tiene permiso para subir este tipo de archivos. Venga. Esto es un SVG también. Vaya. 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 Así nos vamos a tirar media hora. Y este. También SVG. Espérate. Lo puedo guardar como... JPG o no. Ah. Mira. Lo puedo guardar como PNG. Pues ya está. Si lo puedo guardar como PNG. Perfecto. Os podéis callar por favor. Vale. Una imagen. ¿Qué más metería yo? Si quisiera enseñar a alguien. Vídeo. Vídeo. Entonces podéis buscar cualquier vídeo. Pero yo quiero que pongáis cosas que ustedes usáis. ¿Vale? Cosa. Vídeo que ustedes veis. Pues este vídeo me ayudó con esto. Hombre. Yo pondría vídeos de este. Que es el mejor profe del mundo. Pero... Y que seguro que tiene vídeos de vectores. Pero eso ya es cosa vuestra. ¿Vale? Ya... Ponid los vídeos que queráis. ¿Qué más? Texto... No se callan. ¿Y yo? Texto... Para compartir un vídeo de YouTube. ¿Dónde hay que darle? Compartir. Puedes copiar la URL del Tiro. O esto. Me da igual. Copiar. Lo pega y te sale. ¿Algo más? Para el primer día. Vídeo. Vídeo. Un documento. Vídeo. Vídeo. Está bien poner subtítulos sobre vectores. Del mejor profesor del mundo. ¿Vale? Perfecto. Un documento. Formulario de vectores. ¿Ustedes creéis... Que el documento lo voy a poner... Un PDF lo voy a poder meter tal cual o no? Sí. ¿Sí? Es que... Hostia. Este que me da problema de seguridad. Perdón. ¿Ustedes creéis que sí o que no? Sí. Sí. Ay, pero esto no es un PDF. Yo quiero un PDF. Bueno, pues si quieres un PDF, ¿por qué no pones PDF? Venga, este que no es, pero este mismo. ¿Vale? Copiar es... Bueno, el enlace... Mejor que copié y no lo que sale de Google. Yo no quiero esto, tío. Y si copio el enlace de Google... Es que el enlace de Google es muy raro. ¿Se lo tragará o no? No. Este, ¿vale? Por ejemplo. Copiar enlace. Atención, ¿eh? Ojo, cuidado. Más. Voy a poner aquí... Documento. Archivo. ¿Vale? Subir. No sé si se lo va... No. Lo tengo que descargar. Bueno, ya está. Lo voy a descargar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No se callan. Archivo. Archivo. Guardar como. Tutoría. Yo solo quería comprobar si pasaba esto que va a pasar. Que si yo subo un archivo... Archivo. Pone descarga. Anda, mira. Esa es el PDF. Esto es lo que yo quería. ¿Vale? Le dais a publicar. Publicar. Y cuando le dais a publicar... Os sale aquí. Ven la entrada. Copiar. Yo quiero este enlace. ¿Vale? Os quedan 10 minutos. Lo único que quiero...